La verdad que contento, ahora una nueva oportunidad de volver a subir al ring. Es lo que siempre quiero, para eso entreno, para subir y pelear. Y bueno, acá estoy entrenando, metiéndole con ganas de volver al triunfo que se me vienen negando. Y bueno, así estoy entrenando para eso, para ganar. Hoy en día está todo difícil por el tema de los entrenamientos y a mí me cuesta. Pero en el horario que yo puedo entrenar, le dedico todo y con toda la fe y con las ganas de cortar esa racha. Y el rival, un viejo conocido, esto también, ¿qué pelea te imaginás? ¿Igual a la que ya tuviste con él? ¿Va a ser diferente? Sí, con él, si mal no recuerdo, fue en el 2021 que peleé. Una pelea bastante cerrada, se habló ahí como que si me ganó o no, se la dieron a él. Y es un boxeador muy difícil, rápido de pierna, tiene una vista muy buena, se mueve rápido y te va a cerrar todo lo que le tirás. Y yo cometí el error de saber tirarle todo, sin pensar, digamos, sin pensar mucho. Y ahí es el juego de él, él te lleva a eso. Así que ahora estoy preparándome mentalmente, acá le pedí un espacio, me está dando una mano con el manopleo. Y bueno, agradecerle a toda la gente que siempre me apoya, cuando pierdo, hay un montón. Yo tengo uso de redes sociales, Facebook, y ahí es donde escribo y tengo un montón de mensajes, comentarios. La verdad que me levantan un montón, cada vez que voy a pelear también, la mejor. También a mi familia, bueno, acá al gimnasio de Paz, a los chicos que por ahí me ayudan a guantear. Y bueno, también a mi hijo le tengo que agradecer porque él me hincha, es mi sparring, el que siempre va a guantear papi, el que me alienta siempre para entrenar. Y bueno, también a algunos sponsors que la verdad me están dando una mano. Y que hoy en día se necesita mucho porque, bueno, ya sabemos cómo está la situación. Y yo estoy peleando un nivel muy alto y se necesita mucho para esto y es difícil. Así que le mando un saludo a todo eso y bueno, vamos arriba para nada y vamos por el triunfo.